Faltan manos, faltan muchas manos más que colaboren con la recolección de basura que está pactada para este sábado desde San Isidro del General hasta Los Chespiritos. Para los organizadores es preocupante, pues esperaban que la gente reaccionara de mejor manera a esta iniciativa que es todo un reto. Sinceramente nosotros estamos un poquito preocupados porque creíamos que el voluntariado iba a ser más masivo y no, no ha sido así. La gente se ha extendido un poco en eso y ahorita, ahorita, sinceramente nos preocupa montones porque ya hoy estamos cerca de la actividad y lo que tenemos es aproximadamente 100, 101, 10 voluntariado. Y contamos, sinceramente contábamos por lo menos con unos 200 voluntariados para poder cubrir esta área y que fuera más fácil, más fácil para no cansar un poco a la gente que nos está sirviendo. ¿Pero por qué la gente no reacciona de manera positiva cuando tiene que colaborar en este tipo de campañas? Sinceramente no vemos que la gente nos llame, no vemos que la gente nos corresponda con asuntos de correos ni nada. Ha sido casi que la gente que nosotros tenemos es porque nosotros hemos insistido de llamarlos y preguntarles que si nos van a ayudar. Entonces sentimos como que no es algo que les nace, que les nace de corazón de servir en una campaña de estas. Son cientos de kilos de basura los que están en la orilla del camino en toda la extensión de la Interamericana Sur. Una situación que la gente parece que no entiende y que las orillas las usa como basureros. Yo quiero hacerle un llamado a la gente de aquí, de nuestro cantón, que esto es una necesidad, sinceramente es una necesidad lo que nosotros estamos pasando en este momento. Tenemos que bajarnos cuando pasamos ahí por la carretera y revisar para que vean lo sucio que está eso. Sinceramente yo de corazón se lo pido, por favor ayúdenos, apóyennos. Esta recolección será este sábado y se espera que en una segunda fase la limpieza vaya desde el río Gilguero hasta Convento.